...y refuncionalización de CineRex, Paco. Pues es que no hace mucho estuve escuchando una nota que le hicieron a Horacio Pizera, que es el presidente de la ciudad italiana, haciendo referencia a lo que va a pasar, cómo se va a reconvertir ese lugar, y cómo se ha reconvertido, en un espacio cultural en el que va a tener, digamos, justamente se va a generar, un espacio para la música, para el arte, para distintas expresiones, la verdad es que para el cine independiente, ese que va por fuera de los circuitos comerciales tradicionales, para hablar del trabajo que han hecho ahí, estamos en comunicación con Alejandro Johnson y Julieta Borré, que son arquitectos que han estado involucrados, por supuesto, en esta tarea. Julieta, Alejandro, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Araceli y Paco, acá los saludamos desde el formate Canal 6. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Muy bien, igualmente. Muchas gracias por este ratito, para que nos pongan un poquito más en tema y entremos un poco, por lo menos en detalle, en relación a esta puesta en valor ahí del ex-Cine Rex, en calle Montecasino. Bueno, esta noche a las 20.30, en Casa de Italia, en la Sociedad Italiana de Paraná, teníamos la presentación del proyecto de restauración, refuncionalización, impuesta en valor de Cine Rex. Muy bien, muy bien. Bueno, este es un trabajo que comenzamos hacia fines del año pasado. Es un trabajo financiado por el Consejo Federal de Inversión, con el apuesto y la gestión del gobierno de la provincia de Nostra Ríos. Y, bueno, estamos muy contentos, muy conformes, porque luego de los meses que está articulado, hemos podido dar fin a este proyecto que creemos que va a ser importante para la ciudad. Me acuerdo cuando hablamos de toda la tarea realizada, Alejandro, no hace mucho que estuviste por acá, en la iglesia San Miguel, el contraste entre cómo empezó la cosa, o digo, con el edificio, en las condiciones en las que ustedes empezaron a trabajar, y cómo terminó ese proceso. Quiero saber, más o menos, que hagamos un paralelo entre lo que era este lugar, cuando arrancaron con esta idea, y cómo ha quedado, ahora que ya está listo para hacer su presentación en Sociedad. Bueno, el proyecto consistió primeramente en hacer un exhaustivo relevamiento del estado de situación actual del edificio, donde, por supuesto, luego de muchos años de haber estado alquilado, digamos, a una compañía que se explotaba como cine, y además de estar estos años cerrados, bueno, nos encontramos con diferentes patologías que, bueno, requieren hoy un tratamiento especial para poder volver a poner en condiciones el edificio, ¿no? Claro. Quería remarcar que este proyecto, tanto Julieta como yo somos proyectistas a cargo, pero lo hicimos con todo un equipo interdisciplinar de personas. ¿Quiénes estuvieron trabajando, participando? Claro. Bueno, tuvimos especialistas tanto para la parte de estructura, como para las instalaciones sanitarias, eléctricas, todas las instalaciones especiales, requieren un edificio de este tipo, especialistas en accesibilidad, en toda la parte de acústica, sonido. y luminotecnia también. Y, bueno, este especial hincapié hicimos en el proyecto, en tratar de lograr un espacio accesible para todos, ¿no es cierto? Inclusivo. Y poder llegar a todas las actividades que pueda ofrecer este espacio a todo tipo de personas. Claro. La verdad que estuvimos asesorados y pusimos mucho empeño para que se vea reflejado en el proyecto, ¿no? ¿Qué complejidades tiene poder pensar un proyecto en esta clave, en una clave desde la accesibilidad para ustedes, ¿no?, como arquitectos? Bueno, partamos de que el proyecto, o sea, mejor dicho, el edificio data de 1937. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, el edificio requiere hoy adaptarse a una serie de normativas vigentes que no son las de hace 80, 90 días atrás. Totalmente. Por lo tanto, es un edificio que hoy no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, ni siquiera las condiciones de accesibilidad a los distintos niveles y espacios. Por lo tanto, luego de ese relevamiento que comentábamos, a partir de ahí pudimos plantear las premisas del diseño, las necesidades, y a partir de ahí elaborar un anteproyecto y luego el proyecto final, ¿no? Fundamentalmente debemos decir que este espacio, que lo conocemos todos los pananaenses como el CineRex, siempre fue un edificio cine-teatro. Recordemos que en su momento la ciudad contaba con dos cine-teandos. Uno era el Cinemayo, que ya no está más, no podemos contar más con esa sala. Y nos queda este edificio. Por lo tanto, la sociedad italiana se ha propuesto recuperar este espacio para la sociedad paranaense y destinarlo no solamente a una actividad cinematográfica, sino que, sobre todo, podamos recuperar ese gran valor que tiene el de tener un escenario y que pueda estar destinado a actividades teatras. Eso me parece absolutamente fantástico, maravilloso, porque además hay una demanda de la gente de la cultura de tener más espacios para poner una muestra, para música en vivo, para desarrollar ese tipo de actividades. Y yo pensando en función de haber estado, digamos, dentro del cine y recordarlo como es, digo, han aprovechado seguramente mucho la zona de la sala en sí, pero también qué más, digamos, cuántos espacios han ganado, qué pasa arriba, ¿no?, en la planta superior, también si hay alguna cosa también dispuesta en ese sentido. Sí, la idea es darle vida en forma integral a todos los espacios con los que cuenta hoy el cine, revalorizándolos, ¿no?, ¿no es cierto?, por supuesto, recualificándolos para distintos usos, distintas actividades culturales. Y bueno, como bien decíamos hace un ratito, excepto el Teatro 3 de Febrero, que tiene un amplio escenario, prácticamente en la ciudad, no contamos con otro espacio para actividades teatrales de este tipo, ¿no es cierto? Seguro. Por eso es importante, claro. Seguro va a ser el escenario, ¿no?, también para grandes eventos, otras actividades. Obvio, por supuesto. Y se suma al corredor. A veces los artistas dicen, ¿no?, se nos complica porque no tenemos fecha en la vieja usina, hay que sacar con antelación. Bueno, este es un espacio más. Tal cual. Para aprovecharlo, realmente. Realmente. Así que muy agradecido, la verdad, con el trabajo que han desarrollado. Mañana entonces, perdón, este martes va a ser la inauguración, la presentación, mejor dicho, de este proyecto allí a las 20.30, en la sede ubicada en San Martín 535, Facu. Excelente. Seguramente ustedes estarán allí también acompañando y brindando los detalles oportunos de este caso. Exactamente. Esta noche les podremos presentar en sociedad las conclusiones a las que hemos arribado y el proyecto que se elaboró. Julieta Borré, Alejandro Johnson, muchísimas gracias por este ratito para informarte. Muy amable. Por favor, a ustedes. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Por favor, a ustedes. No hable de tarea. La verdad que sí, ¿eh? Qué buena noticia.